Ey, 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 dame un ritmo, men Tú dame el ritmo, ey Tú dame el ritmo, ey Sin falta y cinco, negro Que me tomes de impertinente, negro, después de varias cubas Quiere decir que hago el bien para el mal, tal para el cual se alude Y déjame decírtelo que también Pienso de ti, humano anormal, no rule Fuck that, rompe plataformas Y vamos recios No importa cuándo, dónde se corrompe, si se rige un precio Pero sucedió que en la sociedad, mi suciedad, les ocupa más que un tercio Soy terco, un buen rango, temperatura, ambiente y hambrientos Derrapas que derrapan, raspan el platillo, usted mueva la chompa Esto es tan sencillo, podcast en sencillo Mencionó mi templo, mi temblor, temblor rítmico Vas que la chupas, y un buen martela, para quemarte la Tela mar, que libre, ya nadie se da cuenta Es Ginebra, obren bien para obtener de este vodka O al menos las sabias palabras que escupe esta boca El show que de trenes les toca, van de fatcap yo de golden Cállate maldito idiota, solo pocos sobreviven Invertimos bien el tiempo pa' lo que de verdad sirven Puro root por roca y belies, ojos como terracota Dejo pasar el bombo, como el bombo de este gordo Es bambú, boom, share up, y apenas salí de bogey Es buba, hey, see Debo balicón siempre, pelele, cuanto le dueles, level up, nene Con el cuerpo del delito, delito, mando por deporte 55 players, y con uno basta torpe, basta al top y a todo galope Bombardeando lo que me guste y me agrade La city arde, agito a mis bomber Mi full plus, plasmalo, es plasmalo Planeo, magma, slow, vomito mi soul Marginetas, solo jaula, si es que negro Dame la botella, dame la botella El mundo se cae en pedazos, esta movie es buena Héctor Vieta, esta movie es buena El sur no está muerto, hip hop cultura, bien Será la cuna de todos los rappers que vengan mañana Que nunca se vendan por una postura Que sepa que el ámbito honder es tan puro, se los juro Grafiteros, pandilleros, cristalleros, pamiñeros Esos buenos, acción, reacción, yo, así que acción Los puercos quieren dinero y yo lo que quiero es aerosol Sus patrullas verdes me opacan, mis bombas tornas Hola, con razón, calladitos se ven bien Cómplices de la extorsión Sus hermanos federales también comen del pastel Por eso la banda mueve la cabeza y los pies Al ritmo, uno, dos, uno, dos, uno, dos My check, wow, wow, uno, dos, my check, wow Wow, uno, dos, yeah, yeah Delta's click a bastardo Yeah, 55 Medici de la extorsión Elmetros Están Medici Ques laws cano me dime? Quiere decir, como um 就ario en este país? No, ni No hay VPN No hay ustedes ¿Qué es lo que hay que hacer con otras personas?